Claudio, bueno, hasta acá llegamos, diciendo lo que pudieron, vimos cómo lo sufrieron, vimos cómo lo intentaron. Sí, la verdad que la bronca parece siempre tener que repetir lo mismo, pero bueno, otra vez, no por culpa nuestra, estamos afuera. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Sentís que no se puede? ¿Que es luchar contra demasiado? Es muy difícil, pero yo no quiero ser cómplice de esto, por eso puse lo que puse. Nada más. Gracias.